Utilizan la libertad de expresión para negociar, para traficar, no usan la libertad de expresión para defender causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista, incómodo. No, ahora que no aparecía Loretta, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir que ya lo estábamos censurando, que lo vamos a censurar, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W, acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso. Ya va a comprar la W y va a correr a Loret de Mola. No, y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa. Igual cuando Ciro, que no salía, como es Leyva. Yo decía, no, que salga, que salga, porque si no van a decir que nosotros estamos presionando al dueño, Olegario Vázquez. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parecen correctas esas prácticas. Y que cada quien asuma su responsabilidad. Y a nosotros nos ayuda mucho, en tiempos de transformación, que podamos tener como adversarios a periodistas como Loret o otros. Porque siempre hablo de que nuestra labor como dirigente es de concientización, es informar, es orientar, es concientizar. Acuérdense que la Cuarta Transformación es revolución de las conciencias. No salieran a atacarnos con estos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación. Y mucha gente, muchos, quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza.